¡No, no, 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 no! ¡No mames mi Jorge! ¡Póngame unas orteñas chingonas! ¡Puro saca de casa! Creías que no habría de hallar amor como el que perdí Tan al pelo me lo hallé que ni me acuerdo de ti La sota y un caballo, burlarse querían de mí Ay, para allá quien dijo miedo, si para morir nací Amigo, les contaré una acción particular Si me quieren, sé querer, si me olvidan, sé olvidar Tan solo un orgullo tengo, que a nadie le sé rogar Ay, que la chacla que yo tiró, no la vuelvo a levantar Que quisieras volver, me lo sé de memoria Que recuerdas la historia cuando yo te adoré Pero mira que raro, tú recuerdas lo bueno No recuerdas lo malo, tus traiciones de ayer El amor es amor, pero sin traición Tú clavaste una espina, la dina, en mi corazón El amor es amor, cuando se amando Tú sembraste la espina, hoy cosechas tu dolor Que te quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaba, me hiciste llorar Solo sufrimiento disteza mi vida Ese cruel despecho no lo he de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado me fui a caer Puro Zacatecas Estoy impuesto a que de ser el número uno Pasarme a ser segundo no puedo más Si piensas que me quitan la corona Pues desde ahorita mismo me buscan del rival Si quieres que te apuesten dos por uno Bronchado al perder puedo pagar Lo único que pido vida mía Que si sigo ganando no vayas a llorar Te vayas así que no te la prometo Por eso dile claro en tu amor Si piensas que las puede que se meta Si no te dile en calle Para él será mejor Puro Zacatecas Puro Zacatecas No pienso estar hablando demasiado Conocen mis victorias corazón Puedes traer al rey de mil coronas Y a los que se le siguen Yo seré el vencedor Tú sabes que el miedo no lo conozco Y si a quien me respeta es respetar Tú sabes que no vine a ver si puedo Si no porque las puedo He venido a donde estás Te vayas así que no te la prometo Por eso dile claro en tu amor Si piensas que las puede que se meta Si no que ni le cale Para él será mejor Déjame que me vaya Al fin ya no me quieres Yo he visto que tus ojos Ya no me ven igual Si soy tu compañero De cuatro primaveras No quieras engañarme Que puedo hacerte mal Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro te denigro Un convéncete mi vida Que no hay amor eterno Y conste que me olvides Primero tú que yo El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor Me está doliendo Me está doliendo tu amor Por no decir que te quiero Te has marchado de mi lado Por mi orgullo Por mi orgullo traicionero Y te he dejado partir No más por no ser sincero Dile amigo Dile amigo si la ves Que aún la sigo queriendo Que no la puedo olvidar Que la sigo recordando También dile por favor Que desde el día en que se fue Mi vida Mi vida Sentiste Pero no saben Pero no saben que te gusta Pero no saben que te gusta La mentira Y que por eso yo me aparte De tu lado Muy bien Muy bien recuerdo La primer vez que te vi Aquella noche Cuando te invité a salir Tú te mirabas Tú te mirabas muy bonita Y muy sensual Y tú pensabas que te amaba de verdad Andas hablando porque todavía me quieres Y no hayas como otra vez volver conmigo Andas herida necesitas mi cariño Por mentirosa no quiero volver contigo No me interesas ya te lo he dicho mil veces Déjame en paz ya no quiero que me molestes Lo que pasó entre los dos ya terminó Y ya no quiero más mentiras de tu amor Andas hablando porque todavía me quieres Y no hayas como otra vez volver conmigo Andas herida necesitas mi cariño Por mentirosa no quiero volver contigo DJ 93 El DJ oficial de la página número uno de la música norteña Puro SÁCATE CASA Tres cosas quiero decirte Antes de irte y quieras volver conmigo No se te ocurra decirle a tus amigas Que me conoces y que yo fui tu marido Si algún día te encuentro y en un baile Y por qué aprivio quieras bailar conmigo Solo una pieza yo voy a concederte Y dos, tres copas como a cualquier amigo Fueron tantas las mentiras que me hallaste Y ahora pretendes que perdonen tus amores Te equivocaste, mujer, te equivocaste Y a tu vecina me culo de tus traiciones Yo sé que te desean lo mejor Esas gentes que ahora quieren separarnos Pero olvidan que tenemos corazón Y al corazón nadie puede mandarlo Tú y yo nos amamos de verdad Y nuestro amor no tiene edad ni pasado No importa lo que digan los demás Si tú, mi amor, vas a estar a mi lado Que se vayan al diablo Con sus tontos prejuicios Nadie va a separarnos Ya no somos dos niños Que se vayan al diablo Que nos dejen tranquilos Nuestro amor es tan grande No podrán destruirlo Que se vayan al diablo Que nos viene de sobra Como quieran tomarlo A favor o en contra Que se vayan al diablo Porque ni a son ni a sombras Declaremos de amarnos Aunque todos se apongan DJ 93 Juro, sácate de casa Señor, esta su hija Dígale que quiero verla Dígale que me perdone Y que así somos los hombres Señor, esta su hija Por favor no me la niegues Y sin ya no quererme Que me lo diga de frente Dígale que tengo este ramo de flores Pa' que vea que yo sé aceptar mis errores Dígale que soy este mala querido Y que los reproches los diré al olvido Dígale señora que he estado llorando Y que este dolor no me lo ando acabando Por pensar en ella vivo desvelado Con estas son veinte canciones que le hago Acabo de mirar A la zona en la linda del mundo Acabo de encontrar La esperanza de amar más profundo Yo nunca me imaginé Que llegara a ser tan especial Que después de tanto tiempo Me llegara yo así a enamorar Serán sus ojos Serán sus ojos Serán sus ojos Serán sus ojos O será eso lo que yo siento cuando me besas No sé qué pasa Yo no sé lo que pasa conmigo Si me hiciste pedazos la vida Con traiciones, caricias fingidas Y de nuevo a tu lado yo estoy Con los brazos que tú me brindaste Eso fue para llegar odiarte Pero mira, de nuevo aquí estoy Yo no puedo querer a cualquiera De mi amor fuiste tú la primera Yo mi vida te la entregué entera Y con cambio de precios me das Me engañaste delante de todos Aunque todos traté de agradarte De ti nunca encontré ni un favor Ay Dios mío, quítame esta venda Este peso no puedo aguantar Si me diste tú a mi mala estrella Tan si quieras que me olvide de ella Que ni sueñe su boca besar Estoy pensando en ti Estoy llorando Estoy pensando en ti Y me consuelo Y también llevo de ti Tantos recuerdos Tantos lugares Y me consuelo Tantos encuentros Tantos encuentros Cuantas caricias Cuantos momentos Estoy pensando en ti Quisiera amarte Ya no soporto Si tú no vienes Voy a buscarte Estoy pensando en ti Quiero tenerte No puedo más Estar sin ti Será mi muerte Y hay que tener fe Primo Pero no peña Comparé DJ 93 Con el alma en pedazos Me resigno a perderte Con el alma a marchitas Y a mi vida al campeón No te importa No te importa que llore No te importa Mi amor No le digas a nadie Que lloramos No le digas a nadie Que me amaste Que me amaste en la vida Cuando te es el secreto Por el bien de los dos Que no sepa la gente De un amor fracasado Que no sepa la gente Que lloramos los dos Más de una vez Ha intentado olvidarme Arrancarse para siempre de mí Y siempre llega a la misma conclusión Tendría que arrancarse el corazón Más de una vez Tiene listo un beso Porque la quiero Sigue siendo mi sombra Sigue siendo mi niña mimada Aunque a veces me queda matar Reconozco sin ella no vivo Si en ella muero No me digas que te vas Y que ya nunca vuelves Y que tienes que sufrir Como yo también lo haré Es que viene a veces Tú te vas por tu camino Vas siguiendo tu destino Sangrando tu corazón Mientras tanto aquí conmigo Tengo una copa de vino Brindando yo por su amor Yo de tanto que la quiero Pido vino al cantinero Y oigo que me dice adiós Es por tanto que he bebido Porque quiero estar contigo Y me falla el corazón Y me falla el corazón DJ 93 Te vas, no sé por qué No sé en qué falle Me dices simplemente que te vas Y a mi lado no quieres ya estar Te pido, me concebas un deseo Hazlo por lo mucho que te quiero Tu amigo quiero seguir siendo Porque yo al no mirarte me muero Y si te miro con otro hombre a pasar Lo felicitaré Aunque lo sienta odiar A ese ladrón de amor Cruel criminal Me partió el corazón Me partió el corazón a tu amor Robar a ti Deseo que seas feliz Lo mejor de la vida Deseo a ti Pero al otro infeliz Pero al otro infeliz Que le pase lo que a mí DJ 93 El DJ oficial de la página Número uno de la música norteña Puro Sacatecasax Puro Sacatecasax Rosa Sacatecasax Y si te miro con otro hombre a pasar Lo felicitaré Aunque lo sienta odiar A ese ladrón de amor Cruel criminal Me partió el corazón a tu amor Robar a ti Deseo que seas feliz Lo mejor de la vida Deseo a ti Pero al otro infeliz Que le pase lo que a mí La música es mezclada por DJ 93